Roberto Centeno, buenas noches. ¿Cómo estás, maestro? Muy buenas noches. Bueno, oye, vamos a ver, en rápido repaso a la situación. Hace unos días que se ha firmado un acuerdo entre Patronal, Patronal que, bueno, representan a un 2% de la empresaría o a los grandes dueños del IBEX, pero vale, aceptamos Patronal como animal de compañía. Y sindicatos que estos no se representan ni a sí mismos porque son incapaces de ellos. Al tío de la pasmina y al sordo y a la vicepresidenta, que cuando quiere es vicepresidente y se pone el Armani, 6.000 pavos encima, y cuando no se pone la chupa de obrera. Un 4% aproximadamente, ¿no? Corrígeme si me equivoco, es la media. Cuidado, esto que no sé si todo el mundo lo sabe, no es de obligado cumplimiento, esto es una referencia, etcétera, etcétera, pero bueno, ambas partes han salido satisfechas, bla, 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 y lo que mejor me parece es que le han dicho al gobierno que no les fastidie la foto, coño, les han dado así con el codo y que no tienen ni arte ni parte, que no les van a dejar que se hagan la foto con ellos. Vale, los empresarios, capitalistas, malvados, resulta que han sido capaces, Roberto, de entenderse con los sindicatos. Y el mayor empleador de este país que nosotros, que el gobierno de España, sociedad anónima o sociedad limitada, porque cada vez nos queda menos pasta, dentro de poco, pues el PIB español se reducirá a 3.000 pavos, como para cualquier sociedad facturera del 3 al 4, pues tienen a toda la función pública en pie de guerra. Los de justicia han bloqueado esta mañana otra vez la carrera de San Jerónimo. Y tengo por ahí también declaraciones, bueno, ayer el señor de CESIF, Miguel Borra, que les ponía de chupa de dómine. Y tengo unas declaraciones por ahí, que luego las pasaré a nuestros oyentes, de un representante sindical también, de los inspectores de trabajo, que están también, que fuman pipa. No hace ni 15 días que hablábamos también de cómo están los de la seguridad social. O sea, ¿de qué van estos tíos que no dejan de insultar a los empresarios y tienen la función pública incendiada, Roberto? Bueno, vamos a ver, mira, me vas a permitir... Te permito lo que tú quieras. ...de esta panda de golfos apesebrados. Hoy es un día un poco especial, querido Urico. Vamos a ver, es el recuerdo, hoy es el aniversario de un hecho realmente dantesco. Hoy una abogada venezolana, una joven abogada venezolana, Gloria Lara de Echevarría, que había sido secuestrada por la banda, donde Gustavo Petro, al que recibimos la semana pasada para vergüenza de España y de los españoles, vamos, de los españoles de bien, con Alfa Roja, fue secuestrada por este grupo de criminales. Después de tenerla varios meses retenida en la selva, después de torturarla, después de violarla continuamente, al final esta gente se vio bastante asedida por el ejército de Colombia, que en este momento está siendo sometida a una purga estalinista salvaje, pero que en aquellos momentos funcionaba bastante bien y estaban muy acosados por el ejército y temiendo de que esta pobre chica, Gonzala Lara, perdón, Gloria Lara, reconociera como iba a haber reconocido a los que la habían torturado y la habían violado continuamente, la pegaron un tiro. En este grupo, Gustavo Petro era uno de los líderes. No lo hubieran asesinado si Gustavo Petro no hubiera querido. Entonces, descansa en paz y maldito seas, Gustavo Petro, pero que acabes ardiendo en el infierno y aquellos hijos de Satanás que en España te han aplaudido, por ejemplo, la pancada de Pepe, apuntó que arrabiar cuando eres un criminal, un violador de niñas de 13 años y un narcotrista. En fin, quiero, por tanto, dar mi recuerdo más cariñoso y encendido a la muerte de esta Gloria Lara, torturada y violada por los hombres de Petro. Un recuerdo, por tanto, a Gloria Lara, te confieso que desconocía que hoy era el día. Y ahora vamos con esta panda de golfos que se autodenomina representantes de los obreros y representantes de los empresarios. Bien, tienes ahí, según creo, a Bermejo. Sí, hombre, tengo aquí a tu cuate Bermejo. Aquí estoy bien escoltado. Lo tengo a mi izquierda. Bueno, 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 que le ha dejado tirado esta imbécil de Begoñita, de Begoña Villacís, que tenía impactado para mañana algo verdaderamente importante para las elecciones en el CEU, donde ella fue alumna y donde su padre fue profesor. Y al final esta imbécil ha dicho que no. En fin, probablemente porque no quería que la fotografiaran al lado de mi amigo. Pero él tiene todo... No, lo que no quería, ¿qué coño? Lo que no quería era debatir con él, porque... Perdona, perdona, Begoña, no es personal. Se la comen en los cinco primeros minutos. Bueno, yo no creo que... Bermejo, pero bueno, ya lo contará él. No, ya lo ha contado. Ah, ya lo ha contado. Bueno, él tiene las cifras exactas que creo que son que estos autodominados empresarios, que empezando por Edgar Amendi no ha sido empresario en su puta vida y representan el 1% de los empresarios y luego los otros golfos que representan el 7%, según las cifras que yo tengo, que me corrija, si no mi amigo... No llegan al 8%, 7 y pico por ciento, más bien. Bueno, pues esta panda, bueno, le ha hecho un favor al gobierno. Eso que dice es de que le han dado con el codo. ¿Qué coño van a dar con el codo estos cretinos? ¿Por qué le han hecho un favor? Pero si estaban que perdían los calzoncillos por salir en la foto. Yo te lo explico, yo te lo explico. Dime, dime. Un favor cojonudo. A ver. Porque le han garantizado a este traidor, guerra civilista, saqueador, y bueno, y por otra parte, que tiene la misma estrategia y los mismos objetivos que el criminal Petro. Les ha hecho un favor garantizándoles la paz social, garantizándoles la paz social durante todo el año y un poquito más del otro. Hasta enero del 2024 que empiecen a quemar contenedores. Para las elecciones. Pero de momento están encantados de haberse conocido. Por otro lado, por otro lado, es obvio y notorio que ninguno de ellos, ni los llamados empresarios apesebrados, ni los golfos, ladrones de UGT y de comisiones obreras, come gambas, se va a enfrentar con el gobierno que es el que les da el dinero. A los dos. A los unos y a los otros. Pero quiero daros unas cifras porque lo mío son las matemáticas. Lo sé, dale. Por eso me gusta tenerte. Y quiero explicarles para que los trabajadores sepan de qué manera les han vuelto a engañar otra vez como imbéciles. Y es que, como decía el otro día la vicepresidenta económica a Sánchez, cuando se puso como una pantera, cuando le dijeron que en vez de 50.000 pisos del Sarepa había 9.000, le dijo, mira, pero si esto es una panda de ovejas y le da lo mismo. Dice, mira, ¿cuántos pisos has prometido? 230.000. ¿Cuántos has hecho? Ninguno. ¿Y qué ha pasado? Nada. No va a pasar nada. Pero bien, a lo que voy. El año pasado, el año pasado, queridos trabajadores que me escucháis, en el año 2022, estos mismos golfos subvencionados firmaron un acuerdo, un pactado, un convenio de una subida del 2,8%. La inflación media fue del 8,4%. Es decir, que los salarios han experimentado experimentaron el año pasado la mayor pérdida de poder adquisitivo de todo Occidente, de todo Occidente. Perdieron un 5,6%. Es decir, queridos trabajadores que me escucháis, el año pasado, estos mismos golfos que os vuelven a engañar ahora, os hicieron perder el 5,6% del poder de compra. Del poder de compra, perdón, según el INE, porque si vamos a la cesta de la compra, perdido el 12 o el 14. Bien, fuimos el país que más poder de compra perdió de todo Occidente, según la OCDE. 5,6%. Bien, llega este año y pactan lo siguiente. Año 23, subida, 4%, 24, 3% y 25, 3%. Bien, dejémonos el 24 y el 25, hablemos del 23, 4%. Resulta que a cierre, bueno, perdón, quiero decir, lo que dice este gobierno de saqueadores sinvergüenzas, traidores a España que tenemos es que vamos a tener una inflación en España del 4,2%. Por lo tanto, en teoría, si les van a dar un 4% y además hay la posibilidad de que les suban un poquito más, pues entonces lo he comido por lo servido. Señores trabajadores, asalariado, me escuchéis, esto es más falso que un euro de madera y os lo voy a demostrar. Al cierre del año 22, es decir, en diciembre, España tenía, según el INE, según esta miserable, mentirosa, tramposa que pusieron en el INE en agosto porque dimitió el presidente. ¿Cómo que dimitió? ¿Le echaron? Bueno, digamos, técnicamente dimitió, pero bien, de acuerdo, le echaron. Y desde que llegó esta señora, esta señora debería pasar a la historia porque hizo el milagro de los panes y los peces. Fíjate, fíjense ustedes que desde que esta sinvergüenza está al frente del INE, España pasó de ser el país que menos crecía de Europa a ser el que más. el país que más inflación tenía a ser el que menos. Reconocerá, seguramente, que esta señora merece el premio Nobel de Economía. Merece por lo menos una dirección general o una asesoría a partir del 24. Bien, bueno, vamos a ver. España al cierre según esta sinvergüenza. 5,6% de inflación. Mes de diciembre, no es la media del año, sino la del último mes. Italia, 12,3%. Portugal, 9,8%. Alemania, 9,6%. En fin, casi todos 10%. Y España, según esta señora, el 5%. Sobre esta base, que es absolutamente falsa, como ustedes podrán ver, porque evidentemente todos los países nos doblan en inflación, tenemos, esta señora dice que va a ser el 4,2%. La media calculada para la Unión Europea es el 6,4%. O sea, que ya por ahí ya van servidos porque van a perder un montón. Pero es que además esta cifra está calculada que es que la gente, en fin, los que tienen que hacer estas cosas, es que no las hacen empezando por la oposición. Coño, esto podéis calcular los otros igual que lo calculo yo. Vamos a ver, esta cifra, esta cifra del 6,4% de la media de la Unión Europea de inflación durante todo el año, que ya supondría una pérdida considerable de poder de compra, del dos y pico por ciento de los trabajadores, está calculada sobre la base de que el mercado energético va a seguir hundiéndose. Y claro, queridos amigos, ¿no os habéis enterado que el primero de mayo han reducido la producción los países de la OPEC Plus, es decir, con Rusia, en 1,6 millones de barriles? ¿No os habéis enterado de que todas las grandes bancos del mundo están dando el crudo brend que hoy está a 76 euros por barril, que va a estar a 100 después de verano? Eso significa, señoras y señores, que el mercado energético que es el que les ha permitido una bajada de la inflación del 6,4% para toda Europa de cálculo de Bruselas, va a subir un 31%. Por lo tanto, por lo tanto, el precio, la inflación, teniendo en cuenta que el mercado energético se va a disparar después del verano, si no antes, si no lo hace antes, entonces esa cifra va a ser mucho más alta. ¿Y qué les quiero decir con esto y termino? Queridos trabajadores, os han subido un 4%. Muchos estaréis encantados pensando que os han hecho un favor. Pero esta planta de golfos que se llaman representantes de los empresarios y esta planta de golfos que se llaman representantes de los trabajadores y que no lo son, os han engañado otro año. Y vais a perder como mínimo, como mínimo, si suponemos que llegamos a tener la inflación media que da Bruselas para la Unión Europea, vais a perder 2,4 puntos de poder de golfo. Pero como la energía, mejor dicho, el petróleo y el gas, van a subir un 34% y esto está hecho sobre la base de no cubanada, lo cual es inaudible. Desde el 1 de mayo han pegado un recorte brutal a la producción. Bueno, es que vais a perder otro 3% o otro 3,5%. Por lo tanto, que mantengáis la paz social de aquí a final de año. Cuando os van a robar otro 3%, cuando habéis perdido ya España, los españoles, las familias españolas, un 10% de poder de compra desde que está Sánchez, ¿sabéis qué peor gestión económica ha hecho según la OCDE? y más poder de compra ha perdido, pues entonces será que tiene razón la señora Calviño, que sois una panda de ovejas, que os creéis todo lo que os cuentan y tan contentos. Y dicen estos que el gobierno se ha enfadado con ellos, pero ¿qué coño se va a haber enfadado con ellos? Si vosotros no movéis un dedo, primero vivís de ellos y de sus convenciones, y no movéis un dedo si no lo dice Moncloa. Y aunque teóricamente el gobierno no interviene en la negociación colectiva, desde el punto de vista práctico se hace todo lo que ellos dicen. Y es lo que hay. Roberto Centero, que me alegro mucho, como dice un buen amigo común. Te envío un abrazo y hasta dentro de unos días. Venga.